muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de youtube mi nombre es jessica saf y el día de hoy te vengo a hablar de cómo integrar nuestro correo electrónico de gmail dentro de tu crm y esto es una parte muy importante dentro de la configuración de crm ya que si no tenemos los correos electrónicos integrados probablemente no podamos saber o no podamos tener esa interacción y ese historial de correos electrónicos que tenemos tanto con nuestros leads como con nuestros contactos es por ello que hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración irnos a canales que al final los canales son las diferentes formas de comunicación que tenemos con el cliente dentro del crm y nos vamos a correo electrónico una vez que estemos dentro de correo electrónico nos vamos directamente a el apartado que tenemos aquí que dice correo electrónico vale aquí empezamos con el comenzar y como hemos dicho en este caso vamos a hablar de gmail vale entonces aquí básicamente tenemos tres tipos de integración que vamos a hacer con el con el correo electrónico nosotros siempre recomendamos el correo la integración y map vale la cual nos permite sincronizar todos los mensajes correo electrónico tanto en diferentes dispositivos o por supuesto enviar y recibir notificaciones de forma totalmente instantánea y por supuesto tener acceso al sales inbox de un cliente vale que es el simbox es otra de las partes que tenemos dentro de el crm aquí a configurar y es muy sencillo paso 1 ya le hemos dado paso 2 es poner tu correo electrónico y ya tal cual una vez que tú has tenido y ya ha puesto tu correo electrónico o tu contraseña ya tendrás tu correo integrado dentro de crm probablemente te pase que tengas que hacer la edificación en dos pasos por supuesto para tener mucho más control y mucha más seguridad de tus datos es por ello que yo por ejemplo aquí tengo que directamente aprobarlo y para ello necesito mi móvil para aprobarlo entonces en este caso una vez que yo ya haga esta aprobación ya directamente tendríamos esto totalmente integrado entonces yo aquí tengo mi móvil vale me va a llegar al correo electrónico de mi móvil por ejemplo que he intentado integrar otra herramienta y esto al final nos da esa seguridad que tienes ojo en todo momento entonces yo pongo que sí que he sido yo vale y ya automáticamente y de forma muy directa tenemos directamente lo que sería la cuenta de correo integrada con nuestros crm una vez teniendo esto pues ya permitimos y ya lo tendríamos básicamente todo la integración de gmail con nuestros ojos crm así que nada espero que este vídeo haya sido muy fácil son tres pasos para poder hacerlo y ya lo tendríamos todo y recuerda visitar nuestra página web mileniasconsulting.es y suscribirte a nuestro canal de youtube para que veas todas las novedades que tenemos para ti gracias